Y pues nada, nuestra labor es liberar el arte audiovisual y pues buscar nuestras maneras para producir cine y mostrarlo en lugares no convencionales como pueden verlo acá y pues nada, hay más información en la página El siguiente corto que vamos a ver se llama Dragón de Comodo, Bogotano El siguiente va a ser cine, ¿cómo se llama? Jugadito bajo el naranjo y el tercero es Ciudad Perdida Bueno, disfrútenlo Gracias por ver el video